¿Por qué sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar? Prefiero amor, amar ¿Por qué sucede que entre la fe y la herencia y la herencia y la herencia y la herencia y la herencia? Para quien no sepa de qué va esto, en el año 1955 se publicó una obra titulada Durantia Book, el libro de Durantia, que es un monumental escrito de más de 2.000 páginas que pretende ser la transcripción de una serie de revelaciones efectuadas por cientos de extraterrestres a un anónimo señor de Michigan. El texto, que es tremendamente ambicioso, pretendía abarcar toda la historia del universo para acabar extendiéndose en detalle en la vida de Jesús, a la que dedica más de 700 páginas y que realmente es lo que más nos interesa, el Jesús Urantio. Ya hace tiempo hice un vídeo sobre el por qué creo que la figura de Jesús revestida de presentismos, como el Jesús comunista o el Jesús pacifista, triunfa mucho más en la cultura popular que el Jesús de los evangelios. Pues bien, este libro trata otro de esos Jesús. Si no lo conocéis, voy a intentar explicaros brevemente de qué trata la obra, aún a riesgo de equivocarme por lo tremendamente complejo de su contenido. Y no exagero. Tengo que decir también que no me he leído la obra entera, ¿vale? Solamente me he leído los capítulos que corresponden a Jesús, que son realmente los que más me interesaban. La compleja cosmogonía... he leído algunos fragmentos, pero vamos, básicamente he leído resúmenes del libro, ¿vale? Entonces, si no lo he entendido mal, según el libro de Urantia, el cosmos está compuesto de multitud de universos, que es un poquito los esquemas que os he puesto en las imágenes de la introducción, ¿no? Es decir, el libro de Urantia reconoce la existencia del multiverso, ¿vale? En el centro de ese multiverso se encuentra la llamada isla estacionaria del paraíso, o simplemente paraíso, a la que todos los seres humanos están destinados a llegar y que viene a ser el centro generador y creador de todas las energías y de todas las materias del multiverso. Entonces, básicamente es como su corazón, ¿no? El corazón del multiverso es esa isla del paraíso. Por otro lado, tenemos lo que se llama el gran universo que contiene todos los mundos habitados. Bueno, pues según este libro, nuestro planeta se llama Urantia y forma parte del superuniverso llamado Orgonton, que se sitúa en una región del gran universo llamada Nevadón, o Nevadón, que sería nuestro universo local. Y que a su vez forma parte del sistema solar conocido como Monmatia. No está mal. Pues más complejas todavía son las nociones teológicas que plantea el libro, donde se mezclan elementos de las principales religiones monoteístas con doctrinas gnósticas, panteístas y politeístas. Y eso sin tener en cuenta los cientos de seres intermedios entre la divinidad y los seres humanos. Tenemos ángeles, superángeles, serafines, hijos de Dios, todos ellos extraterrestres, que se encargan de que todo funcione en este vasto universo y multiverso. Y además, como nosotros, los hijos de Organtia, existen muchísimos más hijos materiales de Dios, también llamados Adanes, repartidos por todo el multiverso. No voy a entrar a analizar en detalle esta cosmogonía porque es un trabajo ingente y complejísimo para el que tendrían que pagarme mucho, pero, si queréis saber más, tenéis en la propia web de la Fundación Organtia las primeras partes de la obra de forma gratuita. De hecho, no recuerdo ahora mismo si se puede descargar el libro completo. Me parece que sí. Bueno, el caso es que, si vais a entrar ahí, os recomiendo tener a mano lápiz, papel y mucho tiempo. ¿Vale? Sobre Jesús, que es el motivo por el que me preguntaron originalmente por el libro de Organtia, aunque la obra sigue la historia transmitida por los evangelios, añade varias novedades. Por ejemplo, según esta obra, fue una encarnación de Micael, aspirante a gobernar Nevadón, nuestro universo, y uno de esos hijos de Dios, quien creó nuestro planeta, Urantia, y que más tarde se encarnó en él hasta un total de siete veces. ¿Por qué? Pues resulta que es para conocer a los seres humanos, ya que forma parte del trámite que Micael debía realizar para ser ascendido en la jerarquía universal y poder gobernar su propio universo. De camino, deberá acabar con la rebelión de Lucifer, un ángel rebelde que andaba enfrentado con el propio Micael, con su propio creador, y deberá liberar a los hombres que, por culpa de esa rebelión de Lucifer, estaban apresados y alejados de la luz, y lo haría explicándoles quién es el verdadero Dios, su Padre Celestial, y cómo funciona el universo. Dicho en otras palabras, El libro de Urantia sigue de cerca el tercer versículo del primer capítulo del Evangelio según Juan, que dice que todo se hizo por el Logos, y que sin el Logos no se hizo nada de cuanto existe. Mantiene esa esencia creadora, simplemente cambia al Logos por Micael. El libro de Urantia no explica por qué Micael eligió una humilde familia de una aldea marginal de la Galilea del siglo I, pero sí declara que eligió a esa familia en concreto por sus árboles genealógicos. Por lo tanto, se remite a las genealogías de Mateo y de Lucas. Después de las escenas de la Anunciación a Isabel y a María, y de incluir la escena de la Visitación, complementada con una mención de una visita de María a sus padres Joaquín y Ana, que son personajes propios del proto-evangelio de Santiago, el libro de Urantia da la fecha exacta del nacimiento de Jesús. El 21 de agosto del año 7 antes de la Era Común en un establo en Belén. Es decir, sigue aquí a Lucas en vez de a Mateo. La historia continúa más o menos como la conocemos si mezclamos ambos evangelios canónicos de la infancia. El niño fue circuncidado, como en Lucas, vinieron unos magos de Oriente, como en Mateo, fue presentado en el templo, como en Lucas, escaparon de la matanza de los inocentes y huyeron a Egipto, como en Mateo, y allí estuvieron un tiempo hasta regresar posteriormente a Nazaré en torno al año 4 antes de la Era Común. En Nazaré, al día siguiente, en el año 3 antes de nuestra era, habría nacido Santiago, el primero de varios que irían llegando, tal como se expone en Marcos 6.3 y paralelos. Él sería, por lo tanto, el primogénito de sus hermanos. A continuación, se narra cómo, a lo largo de su infancia, fue aprendiendo de toda la experiencia humana que le rodeaba y cómo adquirió conciencia de su misión y de quién era realmente. Le pasa como a Rama, en la ecopeya india del Ramayana, que no sabe que es un avatar de Vishnu hasta que lo descubre. También se presenta a Jesús trabajando con su padre José, educándose en la escuela sinagogal, estudiando la naturaleza y tocando el arpa. Finalmente, a los 13 años, en el mes de febrero del año 7 de nuestra era, en palabras del libro Durantia, Jesús estuvo humanamente seguro de que estaba destinado a realizar una misión sobre la tierra para el esclarecimiento del hombre y la revelación con Dios. Además, La vida inteligente de todo Nevadón, de nuestro universo, contemplaba fascinada y maravillada lo que había empezado a desarrollar en el pensamiento y las acciones de este hijo adolescente de un carpintero. En efecto, el adolescente Jesús comenzó a sentir el conflicto entre cumplir su misión en Urantía o llevar una vida plenamente humana y familiar, lo que implica un diotelismo, es decir, la existencia de dos voluntades conviviendo en Jesús, la suya propia y la de Micael. Por un lado, se convirtió en un diestro carpintero y evanista, y por otro, pasaba horas meditando y orando. Además, cuando falleció su padre José, tuvo que hacerse cargo de su madre y de sus hermanos, siete más una que venía en camino. Aún así, demostró que podía con todo y se convirtió en el nuevo cabeza de familia, a la vez que seguía aprendiendo y aceptando el trabajo que debía realizar en la tierra, es decir, en Urantia. Por otro lado, cuando rondaba la veintena, una joven vecina de Nazaret, llamada Rebeca, se enamoró perdidamente de él. María y sus hijas, que se enteraron, intentaron persuadirla, diciéndole que creían que algún día Jesús sería un gran líder religioso, probablemente el Mesías, pero ella estaba empeñada en ganar su corazón. Sin embargo, Jesús, centrado como estaba en su misión, la rechazaba sistemáticamente. Aún así, Rebeca le acompañó como una fiel seguidora durante el resto de su vida, estando presente incluso durante su muerte y resurrección. Cuando cumplió los veintisiete años, Jesús se marchó de casa y estuvo trabajando un tiempo con Cebedeo y sus hijos, Santiago y Juan, y un tercero, al que llama David, con los que aprendió a pescar. En el año veintidós de nuestra era, cuando ya contaba con veintinueve años, se marchó de viaje con unos viajeros indios, Gonod y su hija Ganil, que comerciaban por distintos lugares del Mediterráneo. Fue así como conoció Alejandría, Creta, Cartago, Malta, Siracusa, Nápoles, Roma, Suiza, Atenas, Corinto, Éfeso, Chipre, Antioquía de Siria y Sidón. El viaje continuó rumbo a Oriente, pasando por Mesopotamia y Persia, para llegar finalmente a la India. Un larguísimo viaje de más de dos años, durante, como ocurre en todos los apócrifos modernos dedicados a su vida oculta y que comento en una de las clases del curso de mitología cristiana, Jesús se llenó de conocimientos y de experiencias humanas aprendiendo la cultura y la religión de cada pueblo que visitó. Y además, contrariamente a lo que dicen los evangelios, ya por entonces empezaría a predicar su mensaje. Un tiempo después, tras un periodo de soledad y meditación en el monte Hermón, como Elías en el Carmelo o Muhammad en el Ira, fue a que Juan le bautizara, un acontecimiento que tuvo lugar el 14 de enero del año 26. En realidad, se trató del reconocimiento de las potencias superiores por haber logrado su primer objetivo, que era conocer la naturaleza humana. Y fue así como Micael, Jesús, Jesús es Micael encarnado, obtuvo el gobierno de su universo, Nevadón, el nuestro. Ahora, faltaba cumplir el segundo objetivo, que era difundir entre los hombres la verdad de Dios, el Padre Celestial, y a ello se puso. Desde ese momento, el libro de Urantia se centra en explicar, con un nivel de detalle apabullante, cómo fue la vida pública de Jesús, por dónde predicó, y cuál fue su mensaje real, para terminar narrando los acontecimientos de la Semana de la Pasión. De nuevo, si estáis interesados en esta historia, os recomiendo que acudáis a leerla a la web, o que compréis el libro, lo que prefiráis, porque, al menos como novela, realmente merece la pena. Eso sí, hay que tener en cuenta que, según el libro de Urantia, la muerte en la cruz no se produjo para redimir a la humanidad de su pecado, ni tampoco fue un sacrificio voluntario para reconciliar a los seres humanos con Dios. Lo que dice el libro es que Los sufrimientos de Jesús no se limitaron a la crucifixión. En realidad, Jesús de Nazaret pasó más de 25 años en la cruz de una existencia humana real e intensa. El verdadero valor de la cruz consiste en el hecho de que fue la expresión suprema y final de su amor, la revelación culminante de su misericordia. Pero, afortunadamente, A las 2 y 45 del domingo por la mañana, la Comisión de Encarnación del Paraíso, compuesta por siete personalidades paradisíacas no identificadas, llegó al lugar y se desplegó inmediatamente alrededor de la tumba. A las 3 menos 10 minutos, intensas vibraciones de actividades materiales y morontiales, entremezcladas, empezaron a emanar del sepulcro nuevo de José. Y a las 3 y 2 minutos de este domingo por la mañana, 9 de abril del año 30, la forma y la personalidad morontiales resucitadas de Jesús de Nazaret salieron de su tumba. Micael Jesús había resucitado y así se presentó ante varios de sus seguidores para encomendarles la misión de predicar su mensaje, como la Gran Comisión de Mateo 28, y poco después ascendió a los cielos, como relata Lucas 24. Una historia absolutamente maravillosa, una ficción digna de una lectura muy entretenida, pero, personalmente, nada más. No quiero extenderme demasiado en la historia que hay detrás del libro de Urantia, pero creo que es importante saber cómo fue el proceso de presunta recepción de esos mensajes canalizados, porque recordemos que este libro se presenta como la transcripción de una revelación, no como una obra humana. Pues bien, el origen del libro de Urantia está en un oscuro señor de Indiana llamado William Samuel Sadler, el cual, siendo un adolescente, empezó a trabajar en 1889 en el Battle Creek Sanitarium de Michigan, una institución médica muy relacionada con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, un movimiento religioso surgido a mediados del siglo XIX, que se acabó convirtiendo en una iglesia oficial gracias a, entre otras cosas, los esfuerzos realizados por el matrimonio formado por el escritor y teólogo James Springer White y la profetisa de la Iglesia Helen Gould Harmon White, los mismos que crearon dicho sanatorio en 1866. Sadler, nuestro protagonista, también miembro de la Iglesia Adventista, se formó allí como médico y psiquiatra, aunque fue expulsado de la Iglesia en 1907, al parecer por poner en duda las supuestas dotes proféticas de la señora White. Quizá por este motivo sea argumentado, Sadler se planteó formar su propia iglesia y para ello creó el libro de Urantia. Lo cierto es que desde entonces, aparte de dedicarse a la psiquiatría y escribir decenas de obras, mayoritariamente libros de autoayuda, de salud holística y de espiritualidad, se centró en algo mucho más interesante. Por aquella época contactó, según contaría años después, con la fuente de la que procedieron las revelaciones, que según dijo, darían lugar al libro de Urantia. Se trataba de un paciente suyo, al que siempre se refirió como personalidad de contacto o el sujeto durmiente, cuya verdadera identidad, hasta donde yo sé, nunca ha sido revelada. Al parecer, le estuvo tratando por unos problemas que tenía durante el sueño, argumentando y comprobando que realizaba movimientos extraños y que decía cosas raras como que era un visitante de otro planeta. Pero, tras examinarlo para ver si tenía una enfermedad mental, no encontró nada anómalo. Entonces, Sadler y un grupo de cinco anónimos amigos, conocidos como la Comisión de Contacto o el Foro, comenzaron a hablar con aquel señor mientras dormía y a hacerle preguntas. La fecha en la que comenzó todo esto no es segura, pero lo cierto es que hacia 1923, el matrimonio Sadler comenzó a organizar en su casa de Chicago una serie de reuniones religiosas, camufladas como reuniones de té domingueras, en las que participaban varias docenas de amigos y conocidos. Por esa época comenzó a hablar del sujeto durmiente y de sus asombrosas revelaciones, y poco después, en 1925, encontraron en la casa del sujeto durmiente un extenso manuscrito, escrito supuestamente mediante escritura automática, y que venía a ser la respuesta a las preguntas que tiempo antes el foro le había planteado por escrito. Desde entonces, y a lo largo de varios años, Sadler y su comisión de contacto, ahora ampliada a una treintena de miembros, todos anónimos, fueron recibiendo, en respuesta a sus preguntas, los cimientos de los documentos escritos que darían lugar al libro de Urantia, que según Sadler se completó en 1934. Estos dictados procedían, según se dijo, de una serie de seres extraterrestres con nombres tan rimbombantes como Consejero Divino, Perfeccionador de Sabiduría o Jefe de Arcángeles. Durante un par de décadas, estas revelaciones se mantuvieron en secreto hasta que en 1950 se fundó la Fundación Urantia, un grupo compuesto por unas 50 personas con sede en la casa de Sadler en Chicago. Cinco años después, en 1955, se publicó por primera vez el libro. Desde entonces, las ediciones y traducciones se han ido multiplicando, las arcas se han ido llenando, pese a que a día de hoy se puede descargar gratuitamente desde la web de la Fundación, y todo sin que el texto varíe lo más mínimo. Realmente, Sadler y la gente de la Fundación Urantia no crearon una iglesia al uso, sino que más bien se dedicaron a vender el libro y a crear por todo el mundo comunidades y seminarios para estudiarlo y difundir su mensaje. Como imaginaréis, y cabría suponer, este supuesto libro revelado ha sido objeto de un sinfín de críticas procedentes tanto del mundo cristiano, donde lo consideran una herejía tan burda como peligrosa, como del mundo académico a confesión. Por ejemplo, se ha demostrado que existe multitud de plagios de otras obras, algo raro si partimos de que es una obra inspirada por alienígenas. Se han puesto en evidencia los numerosos errores científicos en los que cae que unos extraterrestres superiores no podrían cometer de ninguna manera. Por ejemplo, el libro dice que la radiación solar está compuesta de electrones recalentados y agitados, cuando desde antes de la publicación del libro se sabía que la luz está formada por fotones, o que la temperatura de la superficie del Sol es de 3.300 grados Celsius, cuando en realidad es de 5.500. Se afirma que no hay elementos con más de 100 electrones, pero en 1955, el mismo año de la publicación del libro de Urantia, se descubrió el Mendelevio, que contiene 101, o el libro considera que Andrómeda es una nebulosa, tal como se pensaba a principios del siglo XX, cuando en realidad es una galaxia. Pues así, con tantas cosas. También resulta evidente y llamativa la huella adventista en todo el libro de Urantia. Por ejemplo, el parecido entre muchos relatos sobre la vida de Jesús contados por la supuesta profetisa Ellen White y lo que se cuenta en Urantia. Los conceptos racistas, la defensa del vegetarianismo por parte de Jesús, el propio nombre de Micael, que es como llaman los adventistas a Jesús, la creencia de que sólo los justos serán inmortales mientras que los malvados desaparecerán para siempre, etc. Por otro lado, llama mucho la atención que muchos de los episodios de la vida de Jesús que se exponen en el libro de Urantia sigan al pie de la letra los textos evangélicos donde sabemos que se mezcla y mucho los episodios históricos con la teología. Pero es aún más llamativo que los extraterrestres que dictaban no supiesen nada de cómo se confeccionaron los evangelios, ya que entremezclan unos relatos y otros cuando hoy sabemos que cada uno de los evangelios estaba destinado a una comunidad diferente. Tampoco dicen, por ejemplo, nada de que los autores detrás de Mateo y Lucas usasen la fuente Q junto con Marcos y su propio material en la redacción de los textos y además considera que están basados en fuentes presenciales de los hechos, algo que, como sabemos, no es cierto. Por lo tanto, y esta es mi opinión, la credibilidad del libro se tambalea cuando no se derrumba por completo. Y sin embargo, hay que reconocerla, el libro de Urantia que fue pionero en una extendida corriente que venía a plantear la posibilidad de que Jesús y Yahvé fuesen en efecto extraterrestres. Pero eso si queréis lo dejamos para otro día. Hoy terminamos aquí, espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido algo sobre el libro de Urantia que sigue teniendo sus muy firmes defensores, aunque dentro del mundo académico hace ya tantos años que cayó en el descrédito que nadie le presta atención. Pero cada uno, como siempre, una vez expuestos los hechos, que crea lo que quiera. Muchas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ultreya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!